El abogado Miguel Valerio, representante legal de Víctor Díaz Rúa, quien fue condenado a cinco años de prisión junto a Ángel Rondón, que recibió una condena de ocho años, explicó que las motivaciones de la sentencia carecen de fundamentos, por lo que entiende que Víctor debe ser absuelto. Nosotros tenemos una crítica muy fuerte a esa sentencia porque debieron exonerarlo del lavado activo, porque evidentemente el lavado activo exige un delito precedente. Si el delito precedente por antonomasia en este caso era el soborno y se provoca al ingeniero Víctor Díaz Rúa, como hemos dicho desde el primer momento, no se le entregó soborno, porque al ingeniero Víctor Díaz Rúa lo condenan por lavado. El abogado señaló que debido a todas las ambigüedades de la sentencia es que debe ser corregida. En esta etapa del proceso, en la apelación, que es una etapa superior al juicio de fondo y una corrección que se le hará la sentencia, evidentemente que nosotros estamos aspirando a que el ingeniero Víctor Díaz Rúa quede absuelto de los cargos penales. De no obtener la absolución, el abogado indicó que agotarían el último recurso. Evidentemente que habría recursos de casación y entonces ya ahí se vería si el derecho fue bien o mal aplicado. Pero por ahora nosotros estamos confiados de que en apelación, dado que se justificó el patrimonio del ingeniero Víctor Díaz, dado que no se le probó enriquecimiento ilícito, dado que no se le probó soborno, ¿cómo se le pudo retener lavado activo? Se recuerda que los únicos condenados en el caso fueron Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, en tanto que los demás quedaron absueltos. Wilson Mejía, Informativos de Lientilles.